El otro día hablaste de un funcionamiento casi perfecto. ¿Qué es lo que le falta para llegar a que sea perfecto, aunque siempre es utópico tener un porcentaje 100% efectivo? Sí, lo que pasa es que a veces uno emite conceptos que después... Hay que volverlos a explicar. Yo no recuerdo en ese momento cuáles fueron las preguntas. Hablaban sobre lo bueno que se había hecho. Y creo haber corroborado ese casi perfecto... de la satisfacción de haber visto un equipo que juegue de la manera que uno pretende y en la cual le gusta ver un partido de fútbol. De posesión, de ataque, de verticalidad en el momento correspondiente, de goles, de muchas situaciones de goles. Y fundamentalmente cuando ganando y con un hombre de más, muchas veces vemos partidos que no sé por qué causa, empiezan relajaciones, se empieza a perder el balón. Y nuestro equipo fue todo lo contrario. Sostuvo el marcador, lo aumentó, siempre a partir de la posesión. Entonces por eso expresé eso de casi perfecto. Nunca lo hice en alusión a qué nos falta para hacer... Soy bastante obsesivo y pretencioso y capaz que nunca esté conforme totalmente. Pero siempre en búsqueda de mejores cosas porque los jugadores que tenemos nos lo pueden dar. Creo que... transportando al partido que viene es un gran desafío poder llevar ante otro rival, ante otras circunstancias, nuestra muy buena performance que tuvimos contra Colón. Ese es nuestro gran desafío hoy. Es una búsqueda permanente de ser mejores. Frank, preguntarte por Mauro Formica si está haciendo algún tratamiento y si, bueno, al igual que Moreno y Nadalín ya no va a jugar lo que resta de Superliga. Mire, yo soy bastante... contrario a dar plazos. Porque después quedamos hasta presos en nuestras palabras y son seres humanos donde todos no se recuperan en el mismo tiempo. Porque también creo y mucho que la mente está por arriba de todo. De la calidad del jugador, de lo físico. En este caso hay jugadores que ante una lesión redoblan esfuerzo y se curan antes de tiempo. Y otros que no porque la mente lo supera. Entonces, puedo decir lo que veo, que hoy Mauro está en situación de campo pero muy pasiva, de inicio, hoy de inicio. sabiendo que es una lesión bastante de pronto rebelde, difícil. Gabriel está... A Gabriel y no lo ponemos este fin de semana por una cuestión de respetar justamente esos tiempos. Pero está en acción si bien no ha tenido mucho contacto con el balón pero físicamente está bárbaro. Y Moreno y Nadalín creo que como en todos los otros casos si la mente está fuerte, está exigente y sabiendo de que en su propia en su propio pensamiento van a encontrar a cortar los tiempos de recuperación los vamos a tener todos cuanto antes sin ningún tipo de duda. eso está demostrado más allá de las pautas médicas que comúnmente y estandarizadamente se dan. Hola, buenos días. ¿Cómo le va? ¿Usted cree que Newell va a enfrentar a Racing de otra manera? Newell va a Buenos Aires con otro cartel antes de viéndolo jugando contra Colón, ¿no? ¿Usted dice de parte nuestra o cómo nos ven los demás? No, de parte de Newell que usted ya vaya a Buenos Aires parándose de otra manera. Que Racing lo va a ver con más respeto a Newell. No, no sé qué piensa Racing. Sí sé que nosotros también fuimos a la luz antes de jugar con Colón a pararnos de una manera como siempre lo hacemos en todo lugar. En Cancha de Boca hicimos lo mismo, en el Clásico Rival hicimos lo mismo. Así que en ese sentido más allá de cómo nos vean nosotros sí sabemos que esa es nuestra forma de jugar insisto lo que digo siempre en cualquier cancha y en cualquier rival. Ahí está el verdadero estilo que nosotros pretendemos y que los jugadores pueden hacer porque tienen calidad tienen jerarquía y es cuestión de tener la valentía que creo que siempre tenemos. Coincido con usted que con Lanú arrancó Newell a jugar bien después con Colón mejoró y con Racing puede confirmar de visitante. Por eso el desafío por eso el desafío de ir contra un rival histórico o mejor dicho mejor expresado de mi parte con un rival con mucha historia en el fútbol argentino con un buen presente y bueno eso es lo que nos gusta ir a acotejar con rivales que nos van a exigir mucho y está muy bueno que así sea porque nosotros tenemos con qué responder. Buen día. Quedan dos partidos Racing el viernes después Godoy Cruz cree que 13 partidos bueno pero de Superliga cree que teniendo finalizando este partido ya se le puede pensar en algo más superador para Newell en lo que viene en la Copa de la Superliga? Mire nosotros tenemos un objetivo bien claro que fue el mismo es el mismo del cual empezamos el año más allá de que hoy no estamos en la misma posición que cuando arrancamos nuestro pensamiento siempre ha sido insisto muy contundente y claro esa es la palabra hay un un momento de la historia de la institución cuando nosotros empezamos a trabajar cuando digo nosotros hablo de todos no de mí particularmente donde había que enfrentar un serio problema como lo es la tabla de posición y de promedio hoy lo estamos sobrellevando bastante bien estamos mucho mejor que en aquel momento pero nuestro objetivo es cuando esto termine allá por mayo sumando los dos campeonatos porque porque todo suma a todo ahora habremos o mejor lleguemos a conseguir ese objetivo para este momento de la historia de la institución creo yo que logrado eso al cual todos estamos muy muy convencidos que lo vamos a hacer como consecuencia nos puede traer otros otras cosas buenas también pero no en lo particular voy a puntualizar y a desdecirme de lo que dije siempre una cosa va a traer la otra pero fundamentalmente creo que y por arriba de todo está como juega el equipo si el equipo juega y piensa en ser superior al rival que le toca partido tras partido seguramente vamos a cumplir todos los objetivos Frank el otro día nos quedamos con ganas de verlo a Nicolás Castro un rato más creo que fue el tercer cambio este chico que viene por ahí destacando en su divisional venga a verlo a las prácticas y son cerradas a ver si abre un poco más que necesitamos hacer renovar un poco las imágenes del plantel Frank te pregunto si por características tiene chances en lugar de que Rivero si le toca jugar de lateral o hay que pensar más en Dennis allí en el medio campo Nicolás Castro es distinto tiene chances para mí es un jugador promisorio un jugador de futuro que entendemos y debemos llevarlo con la prudencia y con la autoridad que corresponde porque históricamente Nulz se han nutrido sus propias canteras y de hecho lo está haciendo también yo creo creo firmemente en eso y también mi objetivo es que cuando termine el año el año me refiero al año calendario ya en mayo la institución se sienta bastante respaldada por un montón de jóvenes que ya tienen su estructura de entrenamiento y por qué no de partidos para ser ya parte fundamental del próximo plantel le toca quien le toque entonces en ese sentido también es un objetivo mío respaldar a la institución con la gran cantidad de jugadores de muy buena calidad que yo veo que tiene insisto para que cuando termine esto y para el próximo cuerpo técnico que le toque el año que viene ya tenga solidificado y para la institución fundamentalmente tenga solidificado una cantidad importante de jugadores y no que siempre hay que salir a comprar a buscar a negociar que eso realmente atenta contra las economías de las instituciones Frank te consulto solamente para reconfirmar lo del Vertengo si está a disposición desde lo físico y el otro día por ende fue una cuestión futbolística nada más y no por algo extra deportivo lo vemos mucho mejor la semana pasada más allá de una decisión que tiene que ver con lo futbolístico tenía Dolores por más que bancaba eso él y no no con eso quiero tapar una decisión pero si lo tenía esta semana lo vemos mucho mejor así que como siempre es uno más de los jugadores y ya lo hemos demostrado con él a tener en cuenta para este partido Frank sé que no no sos por ahí muy adepto a las estadísticas pero bueno seguramente sabrás que con la sutileza del EMA se cortó una racha de casi 10 años sin hacer un gol de tiro libre directo no soy eso casi 10 años es mucho sorprendió el dato la semana pasada cuando lo damos por suerte el EMA lo cortó y la otra estadística que también sorprende al menos a nosotros es que Mariano Vítolo es un jugador resistido en su llegada pero que logró consolidarse desde tu llegada es el futbolista que más asistencias con 7 pases gol ha dado en 21 jornadas de Superliga si te sorprende un poco a vos también esta estadística de un lateral izquierdo la primera no perdón la primera sí me sorprende pero no la sabía es mucho tiempo pero del visitante también del local y visitante en Superliga sí Nachos Coco había marcado dos por Copa Libertadores y Fertol y uno por Copa Santa Fe pero en torneos de AFA hacía casi 10 años qué estadística rara realmente bueno habrá que esperarlo a mes en cuanto al otro no no me sorprende porque mire lo puedo ir a corroborar de esta manera sus asistencias no son de lateral sus asistencias son de un jugador de ataque más allá que sea un lateral proyectado pero ustedes ven que nuestros laterales están siempre más en ataque que en defensa y casi al mismo tiempo como tampoco me sorprende que hoy seamos creo que el segundo equipo más goleador del torneo y no tengamos un goleador fijo porque habla alas clara de que el equipo evoluciona en ese sentido y cualquiera puede llegar a situación de gol hoy si ustedes ven la cantidad de situaciones de gol que tiene Maxi si bien hemos rotado mutado su posición dentro del campo no solo está haciendo goles sino está llegando a muchas veces a situaciones netas de gol entonces yo creo que eso tiene que ver con el funcionamiento del equipo de que impregnamos de que lleguen todos a situación de gol que lleguen todos a situaciones de pase gol o de centro gol que seguramente a Mariano hoy lo catapulta a esa a esa posibilidad yo estoy no tengo la estadística pero porcentualmente estoy convencidísimo que en todos los partidos que ha jugado Mariano lo ha hecho siempre tiene mucho más porcentaje vieron esos mapeos que se hacen con los colores mapas de colores yo estoy seguro que si ponemos todos los partidos que ha jugado Newells con Mariano que ha jugado todos tiene una coloración mucho más profunda en campo rival que en campo propio sin ningún tipo de duda bueno ya que hablaste de Maxi del falso 9 bueno San Paoli utilizó la situación de falso 9 en el último mundial fue muy criticada casi para la prensa es mala palabra el falso 9 si crees que Maxi con el gol el otro día y con el tiro en el travesaño apareciendo dentro del área viene a desmitificar esto de que por ahí el falso 9 no es una alternativa potable o válida para un jugador que tiene la jerarquía de Maxi y su capacidad goleadora yo en realidad creo que nosotros jugamos con tres delanteros más asistidores como hablábamos hoy en el caso de Vítolo es más tuvo otra que le tapa el arquero porque creo que viene el gol de Pablo Pérez en realidad nosotros jugamos con rotación según el partido y estratégicamente por ahí lo posicionamos más adentro perdón más interno a Maxi a veces que arranque de más afuera pero no se olviden también que tanto Palacios como Leal o eventualmente Alberteng o Salinas cuando les tocó jugar son dos delanteros que están siempre en zona de área a lo mejor no tan posicionados como 9-9 pero sí rotando en todo el frente del ataque de adentro a afuera afuera adentro entonces yo no me en lo particular no me posicionaría en un concepto tan contundente como el que usted alude Música Música ¡Gracias!